Bien, y acá estamos en este segundo bloque del Resumen Giramundo, el informativo de la televisión comunitaria de acá de Guaymallén, por el 34.1 de la TDA y desde la caseta colectiva. Y estamos, como le comentábamos, íbamos a seguir con una serie de entrevistas a los candidatos y candidatas del Departamento de Intendencia. En este caso estamos con Marcelino de Iglesias, bienvenido el Intendente del Departamento. Bueno, muchas gracias por invitarme a Giramundo. No es la primera vez que estoy, pero la verdad que me agrada mucho poder compartir con ustedes y de alguna manera me da la posibilidad esta entrevista de hacer una rendición de cuentas, porque lo que nosotros hacemos con los recursos públicos debe ser rendido a los vecinos, que son los mandantes. Nosotros somos simplemente mandatarios de todo lo que hicimos, por qué lo hicimos, cómo lo hicimos y con qué lo hicimos. Bien, y hablando de la síntesis, del resumen de su gestión, ¿cómo encuentra hoy el Departamento y qué le deja al próximo intendente o intendenta, que puede ser usted o uno de los otros participantes? Bueno, la realidad es que si ustedes me preguntaban cuándo iba a asumir o cuándo asumí cuánto iba a poder hacer, ni en sueños pensaba poder hacer todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos hecho. Yo pensaba que el Departamento tenía menos posibilidades porque fue tan catastrófica la situación en la que asumimos, donde lo único que abundaban eran los baches, las deudas y la basura. Hoy el municipio está saneado, un plan de obras activo y permanente y con muchos cambios evidentes que tienen que ver con los avances sociales, porque nosotros planteamos muchas de las obras, la gran mayoría de las obras que hacemos como inversión social. Para nosotros la inversión social es una mínima parte, el bolsón o la ración alimentaria. La inversión social es darle cordón, cuneta y banquina a la gente que no tiene para que no se le inunde con agua. Es poderle llevar enripiado o asfalto, si hace falta, a aquella gente que tiene que trasladarse por calles llenas de polvo durante la época seca o de barro cuando llueve. O inversión social directa, como es el caso de los jardines maternales. De acá a cerca tenemos uno en la calle Balvinas Argentina y Alvarado, pero también ya hemos habilitado cuatro, inaugurado cuatro y estamos construyendo el quinto porque creemos que nuestros niños que no tienen la posibilidad de ir a un jardín maternal, como tal vez sí puedan ir mis nietos, tienen los mismos derechos y no hay que predicar los derechos. Hay que ejercer, dejarle la posibilidad que lo ejercen. Nosotros estamos haciéndolo realidad esos derechos. Recién hablabas de una de las deudas de la gestión anterior, tenía que ver con la deuda del municipio. ¿En qué situación está hoy económicamente el municipio? El municipio está muy ordenado. Nosotros hemos trabajado sobre los valores de la honestidad, de la transparencia, de la austeridad y también de la solidaridad. Y eso hace que hoy el municipio de Guaymallén, en una época difícil, que nadie nega las dificultades que haya, esté totalmente ordenado y con todo su plan de obras, su adquisición de maquinaria para prestar servicios o para hacer obras. Y con todos los servicios que el municipio presta, calzado con los recursos. Es decir, el municipio tiene un perfecto financiamiento para las tareas que se hace. Cosa que antes no había, porque se le debía, como dice el refrán, a cada santa una vela. No hay, en este sentido, entonces, según tus palabras, no hay deuda. Porque leía una nota hace poco de un periódico, un portal, donde decía que la deuda hasta el 2015 era de 136 millones y que al fin del 2018 era de 170. Digo, por ejemplo, para explicarlo o para desmentir esa situación. A ver, algunos de los que dicen verdades a medias y mentidas enteras, tratan de instalar que el municipio de Guaymallén está endeudado. Yo le hablo a los vecinos de Guaymallén. El municipio de Guaymallén es seguramente el que tiene una posición más sólida. Las deudas que tenemos, propias de la evolución, son infinitamente menores que los recursos financieros que tenemos para afrontarlas. Por lo tanto, hoy tiene una situación, desde el punto de vista de lo que se debe y el haber, que es mucho más grande, absolutamente consolidada y sin ningún temor. El municipio de Guaymallén paga todo al día salarios, prestadores de servicios, proveedores de insumos y contratistas de obra pública, tal vez como nunca en su historia. Bien, y te comentaba recién antes de pasar acá la entrevista, nosotros hemos recibido mensajes, los vecinos no preguntan, pero nos han invitado a compartir algunos merenderos y comedores que hay acá en el departamento. ¿Por ahí alguna visión que vos tengas de por qué crees que en estos últimos meses han crecido los merenderos, los comedores? ¿Y cuál sería la política desde el municipio para acompañar, para mejorar la situación de esas vecinas y vecinas? Bueno, en definitiva, los merenderos, comedores, ya sea infantiles, escolares, han existido siempre. La merenda escolar viene desde hace mucho tiempo y van a seguir existiendo. Yo creo que ahora se juntan dos factores. Por una parte, cuando hay procesos inflacionarios más altos, la gente se empobrece más, eso está claro, eso pasa siempre. Pero por otra parte, también se ha hecho bandera de la oposición de la emergencia alimentaria. Desde el municipio asistimos a merenderos, las escuelas, usted sabe que las asisten a la DG, los jardines maternales están perfectamente asistidos, aquellos que tienen comedores. Y lo que uno tiene que hacer es, cuando hay gente humilde que necesita un alimento, ir prestos desde el Estado a brindárselo, pero atendiendo la dignidad de la gente. No a cambio de un voto, no a cambio que la gente, que encima que tiene una necesidad, tenga que perder su dignidad besándole la mano al que le entrega algo que ni siquiera es de uno, porque yo administro bienes públicos. Entonces, cuidado con esto, de aquellos que se llenan la boca hablando de los pobres y los bolsillos viviendo a costa de ellos, y que han descubierto ahora que hay hambre, cuando hambre hubo siempre, y si hay ahora un poco más, tenemos que ir a asistir con dignidad y con solidaridad, que es el verdadero espíritu que tiene que haber para afrontar estas emergencias. Entonces, quedó claro, entiendo la situación, entiendo que haya reclamos de vecinos y vecinas y también entiendo que en los procesos electorales esos reclamos sean más visibles. No, mire, pueden, a ver, siempre pasa lo mismo en los procesos electorales. Lo que a mí me molesta es que se haga bandera de los pobres. Yo los llamo con mucho respeto humildes. Yo nací en una familia que no teníamos vehículo, que podíamos subvenir las necesidades de comer y mi mamá me planchaba el guardapolo para ir a clase. Y convivía con algunos chicos que eran más humildes, otros que tenían más posibilidades económicas. Pero siempre convivimos en un ámbito democrático, respeto y compartiendo lo que teníamos. Si alguno traía esas tortas grandes que hacían con chicharrones nuestras madres o nuestras abuelas, la compartíamos. Este es el criterio que tengo, respetar mucho a la gente que tiene necesidades y no utilizarla con fines electorales. Yo entiendo que hay políticas públicas o situaciones que se resuelven a nivel provincial, pero me gustaría saber qué posición tiene en relación a, o qué propuestas tiene, en caso de ser reelegido, en relación al trabajo y a la vivienda para el departamento. Yo les quiero decir, como hay que ser breve, es lo siguiente. Yo me postulo a la reelección de Guaymayán y tengo claro cuáles son las funciones del municipio. El municipio tiene las funciones denominadas genéricamente ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Yo soy el responsable de organizar y garantizar que todos los días, sea la noche o a la mañana o a la tarde, pase el camión recolector para levantarle los residuos domiciliarios. Soy el responsable de que los focos de la luminaria pública estén encendidos. Soy el responsable de que los árboles no generen problemas con su crecimiento desmedido o con sus caídas. Soy el responsable del bacheo y de la falta. En cuanto al tema trabajo, nosotros tenemos una actividad muy proactiva al trabajo. Toda la obra pública que hacemos genera trabajo en genuino y en blanco. Y en cuanto a vivienda, donde históricamente el financiamiento fue 70% parte de la nación y 30% por parte de la provincia, hoy es 70% por parte de la provincia y 30% en plan Mendoza construye por parte del municipio. Nosotros tenemos algunos barrios ya en planificación, algunos se están licitando por parte del IPB y con los recursos que tengamos a disposición iremos avanzando en ese sentido. Yo creo que el tema de vivienda es un tema que requiere de recursos. Primero, que requiere un marco de mayor estabilidad económica para poder tener éxito y segundo, requiere de recursos que están en muchos casos por fuera del alcance del municipio. Hay una obra, una de las obras más significativas de su gestión, tiene que ver con la mejora que se hizo o la transformación del carribo de cruz. Como vecino, lo he vivido desde las dos perspectivas. Lo sufriste cuando hacés la construcción y lo disfrutás como usuario del transporte público. Sí, pero es una situación que me gustaría por ahí plantearla, a ver qué posibilidad hay de mejorar, porque para ir, por ejemplo, de norte a sur o de sur a norte, es buenísimo. Ahora, cuando tenemos que cruzar de este a oeste, uno tiene buena circulación. Pero en norte a sur hay una dificultad para quienes cruzan de un lado al otro al no haber semáforos. La semaforización se licitó con un crédito del BID, ya está adjudicada, preadjudicada mejor dicho, y estimamos que en dos o tres meses se va a comenzar a colocar. Como eran fondos ajenos a los que manejaba el municipio, los tiempos fueron distintos. Este carril, el carril Godicruz, que fue una obra muy importante porque significó el recambio de todo, las cañerías, los ductos, más las conexiones domiciliarios de cloaca, agua potable, un colector de agua potable de reserva para llevar agua a la zona de Nueva Ciudad y Villanueva, más drenajes y toda la parte de superficie, que es lo que en definitiva ahora se ve, es un carril pensado para la movilidad urbana, para el transporte público. Por lo tanto, una vez que esté colocada la, que estimamos que antes del fin de año va a comenzar a colocarse la semaforización, no se va a poder doblar a la izquierda, como no se puede hacer en ningún lugar del mundo donde haya vía rápida, pero está pensado fundamentalmente para el transporte público. Bien, quedan dos preguntas porque ya nos están cerrando la entrevista. Una de las últimas tenía que ver con algo que también, hace un tiempo que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, está como en auge o están reclamando en su mayoría derechos generales. A mí me gustaría saber en relación a las políticas públicas que tiene el municipio, que sé que tiene una oficina que trabaja la problemática de género y la violencia es una mujer, no sé, un mensaje de cuál sería la propuesta. Mire, yo en esto no quiero hacer bandera, quiero ser muy respetuoso. Las mujeres y los hombres tenemos que caminar unos al lado, ni más adelante ni más atrás. Tenemos que caminar al lado y así lo hago en mi equipo de trabajo. En mi equipo de trabajo hay numerosas mujeres que ocupan lugares donde lo ocupan, no por cupo, no estoy a favor de los cupos, sino lo ocupan por su capacidad. Hay que dejarle a la mujer lugares que antes le estaban vedados y que hoy uno las ve en tareas que, entre comillas, eran propias de hombres. De hecho, estamos feminizando el parque, el recurso humano, y no solo en tareas administrativas, sino en tareas de espacios verdes o en otras tareas donde se empiezan a ver mujeres trabajando en la municipalidad. Yo creo que estas son las políticas, las que se ven en la calle. Lo otro puede ser declamaciones que yo las respeto, comparto o no las respeto, pero en los hechos esta es en el municipio. Y para finalizar, tener la cámara para hablarle a las vecinas y los vecinos, ¿algún mensaje que quiera decir de cara a las elecciones? El domingo 29 de septiembre, los vecinos de Guaymallén van a elegir qué rumbo sigue el departamento. Por mi parte no voy a prometer nada, simplemente me voy a comprometer a seguir en el mismo camino. Aquellos que estén dispuestos a que Guaymallén siga en el camino del progreso que hemos iniciado hace tres años, les ruegaría que me acompañen. Aquellos que prefieran otras alternativas, los voy a respetar y cuando me toque iniciar el segundo mandato voy a seguir trabajando por el 100%. Me hayan votado o no. Bueno, te agradecemos Marcelino por la visita. Esperamos a las vecinas y los vecinos. Tuvieron la posibilidad acá de escuchar al intendente del departamento. Esperamos que se desarrolle con total normalidad como se han hecho estas últimas elecciones. Nos seguimos viendo en el próximo bloque con el próximo candidato. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!